¡Suscríbete al canal! Hace muchos años es que es nostálgico, quiero llorar, tengo latidos y mil tafutos Voy a tratar de sacar el final dramático Claro, si me dejan Porque este puto entró con todo Y se está cubriendo machín ¡Hijo de la chingada! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puede ser, cabrón! ¡No mames! ¡Me lo abatió! ¡No me dejó hacer nada! ¡Puto vegeta, cabrón! ¡No mames! ¡Viva! ¡No mames! ¡Ah, pues eso es un pasado de vergas que huele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!